Este es un doblaje hecho por fans y para fans, sin fines ni ánimos lucrativos. Hagan sus críticas constructivas, ya que esto fue obra de quienes han puesto mucha ilusión en analizarlo. Eternal FanDude 0 El lunes distinto fue, su mañana fue anormal. Acá has notado tu nuevo peinador. He reducido mi falta a unos diez centímetros, estará en el corazón de una chica nata a mil por horas. Y desde esta ventana, estoy escuchando tus risas y también tu voz tan dulce. Aunque quedaste en su lección, mi pecho está doliendo por dentro. No dices nada. Lo que te dice es la verdad, son los sentimientos que fallamos por ti. Y que hoy crecerán, yo ya no soy una niña, así que quiero que me des todo de ti. Egoísta soy, no te quiero que tu atención, no quiero que me dejes sola, de eso estaré en tu corazón. Mi amor, dime si te puedo pedir, ser sincero y gran favor. Haz, 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 que serán los que yo sé que tú. Haz, 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 haz. Haz, haz. Haz, 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 haz. ¿Qué es lo que estás haciendo? En la noche del sábado Siento que jamás dejaré de pensar siempre en ti Será tan grande la ocasión De que las chicas muy duras son Esta es la de la que queremos hacer Nos es muy divertida Evitar mirarlo a él Después de lo que ha pasado en el salón No puedo decirle a nadie sobre esto Pero no puedo más Eso, hija, soy Si me hubieras fijado en mí Si te extrañaré que yo un tiempo No puedo decirle que estás feliz Nuestras miradas son esas señales Que solo tú puedes descubrir Ven y abrázame A ver si me acerco a ti Siento como si volviera de una niña o una mujer Parece que Amigos que has convertido en todo un placer Ha, 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 secreto de sus libras es La línea invisible Ese botón perdido Los fuertes lácteos y tu calor Los labios que están temblando está en el sur Porque cabe ese dulce aroma Y mi cabello Cierra tu son Y bajas también la voz Las dulces palabras No digas nada de mi abrázame A mi abrázame ahora A mi abrázame ahora Canta, secreto de sus libras es A mi abrázame ahora Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.